El año pasado estábamos hablando de 75, 80 familias, a razón de que por familia puede haber 4 o 5 integrantes y en este año ya hay más de 130, entonces es muy muy abundante y lamentable y doloroso ver ese número que se ha incrementado con respecto a las familias. Tienen así trabajos esporádicos, lo que le llaman normalmente changas, pero no son todos los días, no es todas las semanas. Las personas que vienen la mayoría son mujeres, son jefas de familia. La edad que por ahí tienen las mujeres ya no les sirve al sistema laboral, entonces no las emplean, nunca tuvieron aportes, entonces bueno, fueron haciendo trabajos informales y en negro. No tienen esa seguridad laboral, esa estabilidad familiar que lo que da un trabajo. Y al no estar eso recurren al comedor para pedir la ayuda diaria del alimento. A cambio de su tiempo, que lo tienen al tiempo por no tener trabajo, hacen una prestación acá de trabajar en la huerta, hacer la ayuda de la preparación del alimento. O sea, están trabajando, digamos, siguen trabajando en la informalidad a cambio de su alimento, pero les gustaría por ahí tener algo más estable. Es lo que uno por ahí le da la esperanza de que la persona no se termina de destruir de alguna manera o despojar de lo que humanamente da la dignidad de un trabajo. Entonces la gente siempre viene y piensa en esto, es decir, yo trabajo para llevarme lo que me dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!